Es una ley, una reglamentación que lamentablemente en nuestro país todavía no se tiene. Deberíamos pensar en todos esos campos donde los fisioterapeutas por sí solos podríamos ayudar a las personas. Este es el rol que el fisioterapeuta ha interpretado. Lo que pasa es que a veces esos roles quedan ocultos dentro de una estructura, a veces más que nada de logística de las empresas de salud, que necesitan quien organice las estructuras y responde a una necesidad poblacional ayudándolos y descomprimiendo al sistema de salud, haciendo primero esto y derivando exclusivamente aquellos casos que podrían estar cerca de la patología, podríamos colaborar mucho con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. La necesidad de que la ley se adecue a lo que ha sido el rol del fisioterapeuta y que reconozcan el fisioterapeuta todo lo que ha sido desde hace sesenta y pico de años que en Uruguay se forman los fisioterapeutas. Por eso creo que esta ley debería contemplar, además del área asistencial, que es la más potenciada en nuestro país, estas otras áreas que recién están surgiendo y que mañana no van a necesitar el proceso de vincularlo hacia un médico. Este es un fenómeno que como que pasa en la fisioterapia y ha pasado en otras áreas, que quedan sin regulación. A veces quedan sin regulación y son carne para que se desarrollen otras cosas. Traen beneficios tanto para el profesional, para el fisioterapeuta, como también para el usuario, para el paciente y para las instituciones donde se desarrolle nuestra profesión. Esta ley debe darle las garantías a todas las personas que son atendidas por colegas de fisioterapia de que nos vamos a capacitar, nos vamos a recertificar, cada tanta cantidad de años vamos a hacer cursos de actualización para que entonces tengamos siempre una nueva visión de cómo va variando la fisioterapia en el transcurso del tiempo. La formación es correcta, está en el marco universitario y con una regulación del Ministerio de Salud Pública. Más seguridad que esa no podemos pedir. Por lo tanto, mirado desde todo punto de vista, esta reglamentación es positiva. Es buena para todo el ámbito de la salud. Gracias por ver 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 el video.